¡Claro! ¡Ay! ¡Ya sé cómo equitarme! ¡Ay! ¡Esto no era, hombre! ¡Ah, sí! ¡Esto! ¡Coracho! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Que no! ¡Que no soy inútil! ¡Ah! ¡Vení, coqui! ¡Ay, no! ¡Vení, coqui! ¡Yo, porqué que estás así! ¡Ahí, velo! Oye, pero vení acá... No, 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 no me toqué. Oye, acá hay una vaina que se llama Cortina Roja, ¿puedo tener pa... Bueno, ¿vos sos bobo o qué? Respetame. Yo puedo hacer un negocio con vos, cualquier doscientos... Bebé, la próstata... Oye, vení... ¿Y qué? ¿Y vos porqué andas así, oye? No, mi hermanito... Oye, el men... Sabe una vaina mía en mi chantalló... Y pero cuando... Oye... ¿Y tu hermano qué sabías vos? ¿Qué sabías vos? ¿Qué sabías vos? ¿Qué sabías vos? ¿Algo hiciste? ¿Qué te importa? Oye, no... No, yo no puedo andar así, yo no puedo andar todo el día así... Yo que tengo una ropa... ¿Qué maletines es? ¿Qué cosa de él? ¡Ah! Aquí está la camisa extraordinaria, bebé, bebé... Oye... ¿Vos querés que yo me voy a colocar esto? Oye, vos sabes quién se... ¡Mi loco! ¿Vos sabes quién se pone esto? ¡Ah! ¿Y esa? Oye... Me he escuchado por la calle un señor que dice que... ¡La joiva, la joiva! Eso se lo pone este menos... No, no, ni loco, ni loco, ni loco... Yo eso no me lo pongo en mi vida... Ya, y esta se la pone el que dice... ¡Se la lleno esta las argollotas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué? ¡No mal! ¡No mal! ¡No mal! ¡Es que yo no quiero vivir! ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Por ti, padres! ¡Por que no quiero vivir! ¡No lo soy nadie! ¡Halo! ¿De qué? ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡No! ¡Yo tengo plata! ¡Ahora me pongo esto y esto! ¡Tómalo! ¡No tengo plata! ¡No! ¡Yo no la voy a hacer toda tu tembra! ¡No! ¡Oye! ¡Ya te dije! ¡Y si no me haces caso, te estropeo! ¡Que yo soy este mando! ¡Oye! ¡Ya te dije! ¡Vas a ir allá y vas a sentir! ¡Bueno! ¡Ya te dije! ¡Bueno! ¡Con una condición! ¡Con una condición! ¡Con solamente una condición! ¿Qué? ¡Que no nos va a poner la cara así! ¡Está estrujado! ¡No pon! ¡Tenía que ser! ¡Esperad este! ¡Hablamos! ¡Vení! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Que tu papá no te quiere! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡No te quiere! ¡Un niño me ha dicho que es una gorda de cuantón! ¡Tenía! ¡Un niño no te quiere! ¡Mátate! Ya no vas, me voy a matar Adiós mundo turman Es como una pistola de palo no, vení Es palo no hace nada Coges, alas el gatillo y te matas Tu papá no te quiere, siempre me lo han dicho, matate Matate Quieren a tu hermana, a vos no te quieren No se como se usa De ahí le das y te matas Uy date, date Matate, matate No, no voy a matame No, no, no No lo voy a hacer No, no me voy a matar Como que no te va a matar Tienes que matarte Como así vos, porque quieres que yo me muera Oye es que por eso no hay empleo Y entonces yo me empleé solo Y ademas yo hice una vuelta y vos como no te vas a matar ¿Cuál fue esa? Como si quieres verme muerta Pensé que era pobre ¡Sangas! 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 ¿Qué es esto? Haga el favor y le da mis platos Que yo quiero ver muerto, yo quiero ver sangre Yo no quiero ver muerto ¡Sangas! Eso fue por vos, ya no somos más amigos Porque bebe, aquí en Monatura no hay empleo Y yo estoy buscando mi empleo y vos sos muy mala Ya no somos más amigos ¡Sangas! 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 De así que se mata, esto se me duplica ¡Sangas! ¡Sangas! Yo quiero que te mate ¡Sangas! Usted Se que eres mis amigos Yo no los voy a matar Podemos hablar todo usted Que yo puedo seguir adelante ¡No quiero ser tan usted! ¡Sangas! Sáyanse de aquí que no lo han querido ver ¡Sangas! 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 ¡Mate! ¡Mate! Yo para que? Es para ver la muerte porque yo quiero ver sangre Aquí no es que no me van a matar que mi papá Usted nadie la quiere porque usted es bruta Nadie la quiere Nadie la quiere usted Esta es el padre señor amigo Pero yo no lo voy a dejar No, 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 no Yo quiero ver muerte Yo quiero ver muerte Le estoy mostrando a ustedes que yo soy fuente inteligente Yo voy con algo bestial en esta vida ¡Se largan! ¡Me voy! Usted no es nadie ¡Mate! 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 ¡Lapen!